Bueno, chicos, el día de hoy, viendo y siguiendo esta estructura que vamos viendo y vamos a ver, entonces seguimos viendo lo que vamos a ver y vemos lo que vamos a observar para poder ver y así observamos, ¿de acuerdo? Clarita la explicación, ¿no es cierto? Muy clara, así que vamos a ver. No, de acuerdo. Ya, de acuerdo, ¿no? Entonces, vamos a explicar otra vez. Hoy vamos a ver el ritmo del reggaetón. El reggaetón es un ritmo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Dijo el ritmo. Ese ritmo les dije que íbamos a ver. No, el albazo. No, no, el albazo. El albazo. El baño. El albazo. El vaso en la cocina debe estar el vaso. El albazo. El albazo. El albazo. Por eso, el vaso, por aquí tenía un vaso, ya se han llevado aquí a. Es una canción. Es una canción. Algo de con el papá. Listo. Entonces, hoy vamos a ver el ritmo del hip hop. Entonces, el ritmo del. Puede ir a baño. Vaya, caritos. Hip hop. Hip hop. Ese no es. No, 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 que del albazo. No, 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 no. El albazo. El albazo es un género urbano popular ecuatoriano. el albazo es un género musical ecuatoriano, urbano popular, este género de albazo se creó en el amanecer de las fiestas por eso lleva el nombre de alba, porque el alba es el amanecer entonces el albazo significa que eso se tocaba, estas canciones se tocaban cuando ya las fiestas estaban amaneciendo, mira que antes éramos muy fiesteros, las fiestas iban hasta el otro día, por eso se denominaba albazo, son ritmos muy alegres, muy alegres, muy bonitos para bailar, al inicio de la clase vimos a la señora Paulina Tamayo, la grande de la canción, interpretar un tema muy popular ecuatoriano, que era el albazo, voy a poner, Nicolás, listo es un género popular ecuatoriano, sí es un género urbano popular ecuatoriano que el nombre del albazo se le da, ¿por qué razón? porque al amanecer porque al amanecer el amanecer de las fiestas correcto, porque estas canciones se tocaban al amanecer de las fiestas, al amanecer de las fiestas se tocaba esto, entonces y pues como les decía, vimos un videito de la señora Paulina Tamayo entonando esta hermosa canción que se llama Avecilio entonces vamos a ver a continuación un pequeño video y de ahí vamos a hacer nuestro organizador gráfico así que listo, hemos conocido más del albazo hemos conocido más del almazo, listo hemos conocido más del albazo, listo hemos conocido más del albazo entonces nuestra hojita por favor porque vamos a hacer nuestro organizador gráfico y usted me va a ayudar a ver cómo hacemos nuestro organizador gráfico ¿de acuerdo? sí, Juanito listo, Benalcázar tienes más cinco puntos ese Juanito Benalcázar se quiere llevar todos los puntos el día de hoy sí, profe ya, ya les ganó el Juanito Benalcázar ya no les ganó no les ganó el Juanito Benalcázar entonces chicos vamos a hacer nuestro organizador gráfico listo, en forma horizontal por favor confírmeme para confirmar si ya se confirmó la compartición de la confirmación profe profe, modo libretita sí, profe, confirmamos la confirmación a ver, no me diga modo libretita porque usted está en quinto de básica y hay libretitas también en forma vertical entonces usted dígame profe, horizontal o vertical vertical compañeritos vertical ¿estamos de acuerdo? sí, Juanito listo, Benalcázar otros dos puntos Juanito se quiere llevar todos los puntos listo, ya entonces de título le vamos a poner el reggaetón el reggaetón no, eso no es música el albaso yo no lo dije el albaso muy bien gracias yo no lo dije ya vamos a ver el albaso listo el albaso el albaso ay, ¿qué es pues? alguien está jugando listo el albaso ¿o cierras? ¿por qué hay que hacer así cuadritos en todo? claro vamos el albaso primerito ¿qué era el albaso chicos? el albaso era cuando el amanecer no es un género ¿qué cosa? es un género es un género ecuatoriano es un género musical musical ecuatoriano ahí póngase para la picture listo es un género musical ecuatoriano entonces vamos ahí esto nos tomamos todos la picture la picture ya listo entonces vamos a poner aquí el albaso vamos a poner género musical ecuatoriano un género ay Juanito 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 género musical ecuatoriano ¿sí o no? sí Juanito muy bien ven a alcanzar otro este Juanito ven a alcanzar ya lleva seis puntos ya sí profe ah te ganó el Juanito tienes que estar atentos sí eso vamos a ver género musical ecuatoriano aquí aquí género musical ecuatoriano es de la sierra ¿sí? es de la sierra es de la sierra y muy alegre alegre ¿sí o no? sí profe sí profe esto sí profe muy bien pero eso no valía puntaje tenían que estar aquí le vamos a poner se originó en el amanecer entre paréntesis le vamos a poner Alba ¿de quién? de de las fiestas correcto muy bien esa tampoco era calificada ahí está muy bien y ahí hacemos nuestros cuadritos ¿Antonia Aguiar estás aquí? deme revisando si está la Antonia Aguiar aquí confirmame chicos ¿Antonia Aguiar está aquí? ahí estamos chicos fácil o difícil Asaí fácil fácil ¿no? fácil en el amanecer de las fiestas vamos es un género urbano ¿qué cosa? popular popular del Ecuador popular sí José Altamirano está aquí déjeme revisando chicos José Altamirano José Altamirano me puede responder José Altamirano no no profe no profe no está no está ok no está sí estaba profe porque antes estaba en la clase lo que pasa que están teniendo problemas con algunos compas pero como ayer querían ingresarse otros chicos entonces por eso estamos preguntando pero ahí está sí ya está Altamirano ya sí ahorita lo acepté es un género y aquí alguien se acuerda en qué compás entona se entona en un compás de de seis a ocho a ocho de seis a ocho de seis octavos pues vamos a poner aquí ejemplos por ejemplo cómo era la primera canción que vimos José Lincango está aquí José Lincango José Lincango José Lincango estás aquí ejemplos Avesilia Avesilia ¿Cuál era la otra? el albazo ahí ese es el género así se goza y cuál era el otro así no se goza así se goza y el otro era Taita Salazaca Taita Salazaca ahí está ¿Qué es lo que usted usted puede dibujar o puede pegar cualquier gráfico que se asocie al al vaso valga la remunerancia y estamos de acuerdo sí profe Juanito listo ven al casa tienes dos puntos más esa sí era calificada sí profe ya pasó ya sí profe o sea ¿cuándo? 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 ¿qué quiere decir? cuando nosotros dijimos no nos cuenta la pregunta y cuando supuestamente dicen si le cuenta ¿quién cuenta? el Juanito sí cuenta Juanito dos puntos más no profesor ¿cómo cómo digamos ¿qué hay que como pues coma mijos si es época de comer tienen que estar gorditos a ver cuéntame no te entendí ¿qué querías preguntarme? digamos ¿cómo qué hay que dibujar para ¿qué vas a dibujar? a ver tú mismo me vas a responder ¿qué vas a dibujar? si te pido dos ejemplos de albaso ¿qué vas a dibujar? un albaso o puedes imprimir ¿no? una persona cantando una persona y una persona con una guitarra con una guitarra entonces miren ¿está fácil o está difícil? ¿está fácil Juanito? listo ven alcanza dos puntos más ya pero también podemos dibujar ¿no puede dibujar? los dos puntos más y ahora solo tiene cuatro ¿qué quieren? cuatro bueno petición del compañero cuatro van a tener todos le agradezcan al compita gracias compita listo ahí está usted puede pegar o puede dibujar los gráficos no hay ningún inconveniente mire le voy a mostrar yo un ejemplito para que usted se se para que usted se ubique ¿no? mire aquí está el gráfico de la mire y ella pegó esto vea ¿sí? vea ahí está un ejemplo es que yo les pedí uno pues usted les pedió dos ¿qué? profe dijo que si puede compartir la pantalla listo juanito dos puntos más este juanito ven al casa me anda arrasando con todo profe pero la salida costa le dijo ¿cuándo? ¿cómo? recuerde chicos ¿cómo lo que hacemos en la clase en música a dónde tiene que subirlo? el portafolio el portafolio el portafolio el portafolio profe juanito tienes la palabra al portafolio y al educai muy bien juanito tienes dos puntos más muy bien este juanito profe profe pero si nosotros estamos diciendo el portafolio y el educai un montón no yo escuché que todo el mundo gritó y no escuché así que profe solo una profe Vargas solo una fotografía o dos fotografías ya ya va a ser diez fotografías ya diez solo una ¿qué quieren uno? bueno a petición de todos solo uno no no un punto no solo una fotografía solo una fotografía bueno van a poner los dos gráficos y una fotografía de ustedes bueno no en vez de dos gráficos una un gráfico entonces van a poner un gráfico ustedes bailando el albazo gracias entonces vamos ahí no no pero no me están diciendo una fotografía una fotografía no más de la yo sé que hay que poner en los cuadritos ahí está miren como no me atendieron ¿qué les dijimos? dos gráficos que representen el albazo ya ya solo porque el Juanito Benalcázar dijo bueno Juanito ya ¿qué pasa Juanito? profe profe solo un gráfico bueno solo un gráfico agradezcanle al niño Benalcázar que dijo solo un gráfico y nadie le agradece ya no nada gracias 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 aunque no existe gracias ¿cómo que no existe? dos dos puntos más gracias aunque no exista aunque no exista gracias dos puntos más por 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 decirle y ahí está un gráfico dos puntos más porque no existe dos puntos más bueno dos gráficos más bueno entonces como están diciendo dos más listo vamos a poder no profe no profe 10 puntos 10 más bueno dos tres cuatro cinco seis 10 gráficos pero si les va a alcanzar no no profe no ay ya ya ahí estamos chicos háganle un capture por favor háganle un capture 20 para ti solito listo 20 para él solito dice bueno 20 gráficos para él solito listo mis guaguas háganle un capture por favor porque voy a dejar de compartir la pantalla si los que no han terminado los que ya terminaron pues no hay problema ¿no? rafa ahorita yo estoy pegando mi imagen corre puede imprimirla o puede dibujarla cualquiera de las dos cosas bueno bueno es una fotografía o dos una listo entonces chicos a ver es que no me dejan hablar chicos hemos aprendido un nuevo ritmo que se llama el albazo entonces cada bloquecito vamos a ir viendo la próxima semana vemos más canciones y cómo se baila el albazo ojo porque eso también nos toca verlo cómo se baila cómo es el albazo cómo es la situación recuerden chicos que yo les estoy diciendo si ya voy a terminar de compartir la pantalla tómenle una fotito tómenle un capture y les digo y ya termino de compartir y el albazo no fue no vuelva a compartir es porque no estamos atentos chicos tómenle un capture tómenle una fotito por favor con todo el video se lo sube y también usted lo va a tener el videito en la plataforma de youtube ya listo chicos voy a dejar de compartir porque ya estamos con todo el tiempo entonces bendiciones chicos buen feria en casa chau chau chau